Sean ustedes bienvenidos a Tesoros Antiguos y Coloniales. Vamos a verificar los precios de algunas monedas. Este es de la República de Argentina. Veamos sus especificaciones. Aquí nos dice que está en el área 62, nos dice su denominación, nos dice el material de que está hecho. Y también nos dice el valor. Aquí podemos ver que en Extra Fine vale 25 centavos. 25 centavos dólar. Cotización dólar, mis amigos. Una hermosa moneda interesante. Si tienes de este tipo de monedas, pues ahora ya sabes el valor. Claro, el valor aumenta si la condición de la moneda está super excelente, digamos sin circular. Y también el valor disminuye cuando vemos una moneda muy maltratada. Y ahorita estamos visualizando un par de moneditas también de la República de Argentina. La denominación de ambas son 100 pesos. Veamos el otro lado. Aquí vemos su denominación. Con fecha de 1980. Aquí vemos una moneda similar que vale demasiado dinero. Pero esta tiene fecha de 1776-1976. Ok. Aquí tenemos esta, pero no tiene estas fechas. Y nos dice aquí que en esta área 85 es de aluminio bronce. Nos dice el material. Pero ya investigue estas monedas y estas no entran en esta área. Estas entran en el área 85A. ¿Sabes por qué entra en esta área? Porque son solamente clas steel. No son absolutamente de brass. Tienen hierro. Ahí está, mira. Se pegan al imán. Cosa que el aluminio bronce no lo hace. Te voy a mostrar. Aquí está una monedita de aluminio bronce. También de la República de Argentina. Y no se pega. En cambio esta sí. ¿Por qué? Porque no se está diciendo aquí. El material que tiene esta moneda. Y por lo tanto. Valen en extra fine. 30 centavos dólares. Así es mis amigos. Estas moneditas de la República de Argentina. Tienen un valor de 30 centavos dólares. En esta condición. Extra fine 40. Estas moneditas de la República de Argentina. Tienen un diseño muy hermoso. Es espectacular. Mira que hermosura. Aquí vemos el otro lado de la moneda. Realmente me asombra su diseño. Hermosísimas. Bueno. Aquí vemos. Su denominación. Un peso. Y en extra fine 40. Nos dice que vale 50 centavos dólares. Aquí nos dice. Que está en el área 58. Y nos dice. De qué clase. De material. Fue acuñado. Amigos. Si tú tienes monedas de la República de Argentina y necesitas saber tu valor. Pues aquí tenemos el libro numismático. Contáctanos. Y a la brevedad posible. Nosotros vamos a responder en el orden recibido. Y te vamos a dar los precios de tus monedas. Inclusive si tienes monedas de Argentina más antigua. ¿Cómo estás? Aquí las vemos. Tres monedas de la República de Argentina de los años 1800. Tres de ellas son de dos centavos. Y la más pequeña es de un centavo. Hermosuras. Mira. Hermosísimo diseño. También antigua. Denominación. Un centavo. Aquí está la otra. Realmente hermosas. Y tienen casi el tamaño de un medio dólar. 30 milímetros de diámetro. Hermosísimas. Y ahora estamos enfocando estas moneditas de la República Demócrata de Alemania. Son varias de diferentes denominaciones. Se puede decir que... Bueno, esta no es una colección. Pero tengo las denominaciones necesarias para completar una colección. Mira. Comentemos por la más grande. Aquí tenemos esta moneda de 2 Mark. Con fecha de 1957. Es de aluminio. Y únicamente se acuñó una sola fecha. Vamos a mirar el precio. Aquí está. Está en el área 14. Su denominación. Y nos dice que se acuñó únicamente una sola fecha. 1957. Este es el Minmark. O la seca. Como prefieras llamarle. Letra A. ¿Qué significa que se acuñó en Berlín? Ahora el precio es de 75 centavos dólar en Extra Fine 40. Esta está como casi sin circular. Wow. Excelente moneda. Bueno, ya sabemos el precio de ella. Vamos a continuar mirando los precios de las siguientes monedas. Bien, vamos a ver esta ahora. Aquí tenemos este es un Mark. También está casi sin circular. Y vamos a ver en qué área se encuentra. Y aquí la encontramos. Nos dice que está en el área 13. Su denominación. Y esta es la fecha. 1962 A. De Berlín. Ahora en Extra Fine 40. Mira cuánto es lo que vale. Nos dice que vale un dólar. Esta es de menor denominación. Un Mark. Y vale más que la otra que te acabo de mostrar. También casi sin circular. Ahora ya sabes los precios de este tipo de monedas. Continuamos con los precios de otra monedita de Alemania. Ahora veamos esta de 50 Penning. También de aluminio. Ok. Y aquí la vamos a hallar. Aquí está. Esta tiene fecha de 1968. Aquí la vemos. Esta sí está en Extra Fine. Y podemos mirar su precio. 50 centavos dólar. Es el precio de esta moneda. Así que ya llevamos. Tres monedas. Vamos a ver ahora el precio de esta otra. Que es de 10 Penning. Vamos a buscarla. Esta parece que en el otro lado de esta página. Efectivamente. Aquí la tenemos. 10 Penning. Con fecha de 1970. Vamos a ver. Aquí está. 1970. En Extra Fine. Vale 75 centavos dólar. Eso es lo que vale esta moneda. Que también está casi sin circular. Y entonces te voy a ver.